infernax ha llegado y este nuevo título ha causado un gran furor al recordarnos nuevamente que no debemos dejarnos llevar por las apariencias dentro de los videojuegos ya que aunque infernax no es la gran obra maestra a nivel visual la calidad de su gameplay y contenido realmente superan las expectativas algo que incluso podríamos decir es una carta de amor para los gamers de la vieja escuela por la forma en que integra sus referencias jugabilidad clásica dificultad y varios detalles por descubrir sin embargo más allá de aplaudir ese trabajo del que explicaremos a continuación este indie parece enviar un mensaje a las grandes compañías que podríamos interpretarlo como ese viejo dicho de si quieres que las cosas se hagan bien hazlas tú mismo desarrollado por berserk studio y the arcade crew infernax fue un proyecto que empezó en la plataforma de kickstarter paco la promesa de ser una entrega que nos daría un viaje a los años 80 y 90 con este título que arroja aires de algunos juegos populares vistos en la nes acompañado de referencias a la cultura popular de aquella época tras su lanzamiento infernax logró ser como lo prometía un título con fuertes vibras de juegos como castlevania 2 simons quest al replicar aspectos de su jugabilidad en una aventura donde exploraremos distintos pueblos cumpliendo diferentes misiones que a su vez nos llevan a enfrentar a fuertes enemigos en este juego guiaremos a aceldo un cruzado que se percata de cómo la maldad surge nuevamente en estas tierras por motivos desconocidos y deberá investigar en cada rincón del mapa venciendo a grandes demonios para dar con la raíz de este mal por muy simple que parezca no es así de sencillo ya que éste tiene una muy buena historia que evoluciona con el tiempo donde deberemos tomar varias decisiones a lo largo del camino que nos llevarán a diferentes escenarios como consecuencia de nuestros actos si obras bien podrá ser el guerrero más devoto jamás conocido pero si decides no hacerlo podría ser la misma encarnación del mal viéndolo así la historia de hace el 2 resulta más compleja cuando consideras todos los posibles resultados de tus acciones pero reconocer un buen juego no sólo se determina por su historia hay muchos factores que lo determinan pero uno de los más importantes y de videojuegos hablamos es sin duda alguna la jugabilidad infernax es como ya lo mencionamos un título lo que busca replicar la esencia de distintos juegos retro en este caso gran parte de su experiencia se siente muy influenciada por uno muy popular castlevania 2 simon's quest uno de los juegos más criticados de la franquicia por su desarrollo poco intuitivo aquí infernax rescata lo mejor de este título de konami y lo mejora con su propio estilo usando mecánicas de combate y detalles visuales como de sonido que refuerzan el lugar de donde toma inspiración pero esta vez arreglando todos esos detalles que hacían que la experiencia de simon's quest fuera difícil de disfrutar siendo en ese sentido una versión más flexible y actualizada para aquellos que probaron este juego de castlevania haciendo que su jugabilidad conserve la idea de los juegos clásicos adaptándolos a una era moderna ahora detengámonos un poco y reflexionemos con este pequeño resumen podemos hacernos más o menos una idea sobre lo que es infernax y lo que nos ofrece sin embargo también debemos cuestionarnos realmente vale la pena este juego luego de lo anterior está claro que infernax es una recopilación y tributo a esos juegos vistos en la nes el cual no sólo busca revivir esas experiencias al usar los mismos sistemas de jugabilidad sino que también busca darle su propia identidad al mostrarnos una historia que progresa diferente mientras avanzamos acompañado de nuevas mecánicas y aspectos técnicos más pulidos que nos dejan apreciar lo bueno y agradable que es su gameplay en este contexto de metroidvania claramente no es un juego muy original pero es de esos que llegan cada cierto tiempo para recordarnos que aún hay gente interesada en franquicias antiguas algo muy similar con el caso de action verse en el 2015 tras la sequía de metroid en 2d ahora aparte de que la jugabilidad tenga un buen desempeño se debe a que tanto el diseño de enemigos obtención de mejoras y desarrollo de niveles están muy bien equilibrados con demonios de diferentes colores y tamaños que desde el principio serán muy problemáticos pero con una curva de dificultad bastante justa y modificable para respetar la experiencia de los nuevos jugadores como de los veteranos donde también encontraremos quizá una no muy variada pero sí desafiante serie de niveles de plataforma que en verdad hacen justicia a los juegos clásicos por la precisión y velocidad de reacción que éste nos exige por el otro lado tanto su música y arte aunque quizá no sean muy sobresalientes son dos detalles que los más conocedores en estos juegos de estética retro podrán apreciar rescatando elementos muy de la vieja escuela utilizando diseños de 8 y 16 bits muy al estilo de shovel knight como atmósferas oscuras y temas variados que de alguna forma hacen sentir ese parecido con los primeros títulos de castlevania ahora si tuviéramos que describir su desempeño como metroidvania este se queda muy corto ya que aunque podemos conseguir variados power ups para avanzar en la aventura los elementos que permiten la exploración como los artículos coleccionables son mínimos o casi nulos de hecho comparado a otros juegos dejando que el juego logre tener un tiempo medio de cinco horas más o menos si eres experimentado dejando una sensación algo agridulce por lo breve que puede llegar a ser pero cabe recalcar que esto se debe a que la experiencia principal se centra en su rejugabilidad ya que como les recordamos éste nos ofrece múltiples historias de acuerdo a nuestras decisiones y viéndolo así disfrutar de este juego está ligado directamente a cuántas rutas con sus respectivos secretos estás dispuesto a explorar en mencionar que han incluido importantes detalles como los códigos secretos que nos permiten modificar tanto parámetros de la partida como cambiar estilos de juego siendo este último añadido probablemente el más interesante al ofrecernos nuevas modalidades para hacer que cada partida siempre se sienta fresca en resumen infernax es un juego que rescata la filosofía y prácticas de videojuegos clásicos que muchos gamers de la vieja escuela siempre esperan en los títulos modernos ya que ofrece diversión rejugabilidad contenido adicional y muchos secretos sin embargo aunque simple vista pueda no ser muy atractivo para muchos y llega a ser relativamente rápido terminar todo el contenido este es sin duda uno de los primeros platos fuertes que nos trae este 2022 al ofrecernos una jugabilidad bastante disfrutable que a su vez es bastante desafiante sin olvidar que está repleto de varias referencias y distintas formas de divertirse en un solo lugar el cual nos deja claro que es un título muy completo y de calidad que realmente vale la pena probar pero díganos ya probaron infernax y que les pareció déjenos su opinión en la caja de comentarios y con esto nos despedimos ya saben que soy su narrador rainme y nos vemos hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video